La Dirección de Salud Mental y Adicciones Adscritas a Licea capacitó en una primera fase acerca de 400 policías municipales en atención psicológica, ya que suelen ser los primeros respondientes en alguna situación que amerite su presencia o cuando reciben llamadas a través del 911. Así lo informó Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, quien especificó que el objetivo es que los elementos policíacos cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para atender los posibles casos de personas en crisis o comportamiento suicida y con ello sepan cómo reaccionar en cada momento. Agregó que se buscará capacitar a todo el cuerpo policíaco en la ciudad capital, destacando a la vez que también se ha capacitado policías de los municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo, esto gracias al mando único. Finalmente, señaló que en aquellas llamadas recibidas al 911 por crisis emocionales, comportamiento suicida o suicidio consumado, cuadrillas de la Dirección de Salud Mental en compañía de personal de prevención del delito acuden a los domicilios de las familias para dar acompañamiento, contención emocional y ofertas de servicios psicológicos. Con edición de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.